La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Por qué no saltas como corresponde, pedazo de hijo de su madre? ¿Por qué me aterrizaste? Muy bien. ¿Por qué no saltas como corresponde? ¿Por qué no saltas como corresponde, pedazo de hijo de su 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 hijo? A ver, un franquito vendría bien, ¿no? ¿Hay gente acá? ¿Veis el 1-2? El 1-2 y le vino el pelo, el 1-2. Los primeros siempre son fáciles. Muy bien. Toda una combinación de estrategia y juego. A ver, podríamos hacer así y así. Y es horrendo, pero sí es así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Muchísimamente, porque estamos súper lejos. A ver, mapa. No tanto. Vamos a hacer así. Metálicas. amentos. Es más seguro. Sonido. Y ya está. Y dije, bueno, ese tiro ya lo maté. Le metí un tirado con la cabeza y dije, listo, ya lo maté. No, no se había muerto. No se había muerto el guachín, no se había muerto. No estaba muerto, andaba de parranda. Bueno. ¿Qué estaba haciendo yo acá? Estaba buscando el cosa que no... ¿Cómo hago para subir ahora? Pero ¿por qué no subí bien? Pedazo de pelududo. Ya estoy a full. Quiero agarrar algo y estoy a full. A ver, te pareció. ¿Y la motito que tiene que estar acá? Bueno, muy bien. No se había muerto. No se había muerto. mierda, que buena piedra que tienen acá debe ser piedra de Galicia no, que haces, que haces sapito está loco está loco sapito, está loco la rana sapito que no había nada rompiste un castillo al pedo ya decidió el juego que me merezco un upgrade, muy bien un globo, ah, pensé que era un drone un drone o un drop no sé cómo me lo llamaba no, de nada, listo bueno, ahora hay que viajar bastante lejos tengo un observador muy bien eso es un cofre qué hace un cofre azul en el medio de la nada qué hace no, señoría, no me disparen no, 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 no quiénes son los malvados que me disparan a través de las paredes cómo es eso no, 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 no 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 no, no, no no, no 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 A ver, los que vengan tienen que venir por acá. Combate demasiado urbano. Ahí están todos los que se tiraban y que me disparaban. ¿Dónde están? Escucho una trifulca pero no veo nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué dejó caer? Nada. Ah, ¿lo dejó caer allá arriba? Muy lejos. ¿Por qué no sube ahora? Escudo, necesito escudo. No, no para ahora. No para ahora los escudos. No. 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 pero salta bien ¿qué pasa? a ver, esto hay que cambiarlo por esto ¿no? yo te salvo amigo, yo te salvo eso es el del Titanic, ¿no? pero ¿por qué no te quedas quieto? pero ¿quedaste quieto? ahí está ¿dónde está mi lancha? ¿dónde está? el del Titanic me doy la mano, boludo me doy la mano yo dije que con la lancha empiezo a tirar misilazos y los mato a todos ¿Por qué justo se detuvo cuando pasó la bala? ¿Por qué? No, 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 ya te veo venir, ya te veo venir, no. Cuando no le pegas ni un tiro y te empiezas a pegar todo, mala cosa. Bueno, estamos adentro. Pero salta bien. No, iba a saltar justo, quise saltar justo y no saltó. Apreté para saltar, bien, o sea, estos retardos de red no te dejan tiempo de nada, bueno. Vamos a jugar otra, esto no puede quedar así. ¡Suscríbete! 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 Me sigue uno, directo atrás. Me parece que el que me seguía desistió. Es más rápido con el tacho que con el soltidor. Voy a ver dónde me quedó el tacho. Correte, correte, correte. Vi un cofrecito, vi un cofrecito acá. A ver, ¿qué me puedo llevar de acá? De acá me puedo llevar nada. Esto de acá, con esto. Esta la tiro, me quedo con esta. Vamos a hacer la cosa bien. Ven, quedate quieto. Hace la cosa bien, viene alineadito, pero correte, lobo, que no me dejas... No me dejas lutear, viste. A ver, esto tiene que venir acá, esto acá. Yo me tomo esto. Me rompiste el auto, guachín. Pero dale, no tengo tiempo para perder, dale. Ya estamos afuerísimos. No es cierto que acá no vino nadie, ¿no es cierto? No es cierto que no vino nadie, ¿no es cierto? ¿Cubrará luego el splash? Puede ser, ¿eh? Vamos a tratar de perfeccionar el auto lo más que se pueda, aunque ya mucho por rescatarle. Mucho por rescatarle, no le quiero. ¿Qué hice? Bueno, dale. Eh, sacamos esto. Vamos entrar. Y ya está. 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 Nada de tomar prisioneros. Nada. Se me corta la grabación. ¿Será posible? Se me corta la grabación. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver, acá tenemos muy pocas de estas, vamos a ir así. Este riflecito lo cambiamos por esto, hay gente acá, muy bien. Bueno, le pego un tiro, ¿qué pasa? Ya era hora de que se muriera, no podía ser. No podía ser que no se muriera. Bueno, sigue, va cayendo gente al baile. Sigue llegando gente. Sigue llegando. Cabeza. 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 Bueno, tengo un admirador, vamos a ver si el admirador me admira mucho o poco. 50 jugadores. Bueno, no hay ningún vehículo, no hay nada acá. Parece que me admiraba poco el admirador. Bueno, me voy. Chau. ¿Una tirolesa? ¿Me pareció escuchar una tirolesa o me pareció? Lo perdí, no sabe. Podría estar un metro mío y no saberlo. Bueno. 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 ¿Se puede bajar acá? Uy, qué pregunta tan jodida. Sí se puede. ¿Se puede bajar acá? Búsqueda de munición. Muy bien, ese me dio algo por búsqueda de munición. Bueno. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, a mí. Me pareció muy bien. Uy, ¿sabiertos? Buenas tardes. Buenas tardes. mostramos adentro increíblemente ya no tenemos escudo eso es un problema se me fue el televidente bueno tengo que meter a un astronauta tengo que meter a un astronauta creo que se está perdiendo mi televidente ahora vamos a asegurar la zona ok Ok. Bueno, hay que ir para allá. Inevitablemente tengo que ir para allá. Alguien tiene que salir de todo tremendo templo. De este tremendo templo alguien tiene que salir. No veo salir a nadie. La zona los tiene que obligar a salir. No es optativo. Y en mal lugar para esconderse. Lo que pasa es que este juego está hecho para construcción. Si no hay construcción... No sé, está ahora el trampolín. ¿Dónde está? Todavía hay que ir a romper las bolas, ¿no? Bueno, se murieron por zona o no sé. No sé dónde están. Listo. Quedamos así. No están, no están. Sin embargo, me sigue quedando la duda, che. Bueno, se vuelven invisibles. Yo qué sé. Justo le di a mi contrato. Justito. Bueno, a esta no le pego ni una. Listo. Ya matamos a cinco. Muy bien. Bien. No estoy en condiciones, no estoy en condiciones, sorry gordo, no estoy en condiciones, híjole Te desapareciste, bueno muy bien ¿Está todo luteado acá? ¿Todo luteado? ¿Todo 100%? No Escucho pasitos, escucho No, 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 no Te fuiste volando ¿No? Te fuiste volando guachín, que somos 6, estoy adentro, bueno, no estamos tan mal, no estamos tan mal ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Hijo de puta Hay dos balazos de Franco en la cabeza y no se muere, loco A mí me meten uno solo Bueno, dale Bueno, hay que ir para allá Y en realidad tendríamos que ir por acá, ¿no? Vamos a hacer toda la espiral La espiral salvadora Rimo, ¿qué estás haciendo? ¿Es suicida lo que estás haciendo? Sí, ya lo sé No, 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 no Bueno, lo bueno de esto Es que acá no debería haber nadie, sin embargo Escucho pasos ¿Por qué escucho pasos? O son mis propios pasos Lo que estoy escuchando Hay alguien atrás, pinta que no Allá va Se mueve mucho Como yo estoy adentro Somos tres Y tiene que venir No me veo No me veo Sí, me viste Guachín No voy a tener tiempo de curarme Así que Se están tirando por allá Voy a tener que ir para allá Y allá no hay lugar Para esconderse Dale, que viene la zona Curate Mátense Rápido ¿Dónde fuiste a parar? Dale, quedamos así Somos dos Listo, muy fácil Un trámite Bueno, amigo No juego más Por hoy Basta Demasiado Se me cortan las partidas Todo un desastre Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar Dale a la campanilla Mira todos los premios Mira, mira, mira Mira, mira Mira los premios Mira, mira, mira Bueno Le mando un fuerte abrazo Chau, chau Adiós ¿Qué más puedo hacer? Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado Puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos Formados Hola Mi nombre es Ramón Pérez Y te invito a que veas mis videos Donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube Vuelva a borrar todos tus canales Vuelva a borrar todos tus canales